¡Qué lindo tema de Hot Chocolate con You Sexy Thing! ¡Me encanta! ¡Ay, cómo me duele la lengua! 11.34 en la República Argentina, ayer, si ustedes se acuerdan, leímos una noticia... ¿Qué hicimos ayer? ¡Hace esto! ¡Tomemos una prueba! Ayer leímos una noticia que es un poco fuerte para mí, en la provincia de Neuquén, una mamá la denuncian porque quería que su hija estudiara en su casa. Ella justifica esto diciendo que su hija sufría bullying, por lo general es por cuestiones de bullying, que uno trata de proteger a sus hijos y en vez de cambiarlo de escuela en escuela en escuela en escuela, porque el chico va con su problema donde vaya, como uno, a la madre la obligaban de alguna forma a escolarizar a la nena porque no está bien educar en sus casas. El debate comenzó de esta manera, nos enteramos que hay más de 2.000 pibes que estudian en sus casas en nuestro país. Se denomina homeschooling, o sea, la educación en casa. Nació en Estados Unidos y hoy vamos a hablar con Julio Archet, que es un papá que educó a sus hijos en su casa. No sé si ya los educa todavía, me parece que los educó. No son grandes. Es de Mar del Plata, Julio, fundador del Movimiento Escuela en Casa y creo que está en línea. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, es un placer escucharte. Sí, seguimos educando. Tenemos todavía una belleza de 11 años que está acá al lado mío. Se escucha como, ya te digo, Julio, ya te digo que se escucha como el orto. Así que, como yo no fui a escuela con mis padres. No, te van a llamar de nuevo porque evidentemente la comunicación... Ahora me escuchás mejor. Se va a cortar, pero bueno, dale, hablemos mientras dura. Tengámoslo mientras dure. Te pregunto, Julio, en este momento tu nena, es una nena la que tiene 11 años. Sí. ¿Está en recreo? ¿Estás en el recreo en este momento? La estás educando. No tiene recreo. No, no, perdóname, se está educando ella. ¿Cómo se educa ella? Ella está haciendo lo que corresponde a su interés y su voluntad. Nosotros como papás simplemente la acompañamos en sus intereses. Porque no se puede obligar a los chicos a hacer cosas que no quieren o que no deben. Por ejemplo, estudiar materias a las cuales no les prestan ni la más mínima atención, ni le den la utilidad, porque está mal enseñada. Desde la matemática, el álgebra, montones de materias. Julio, para el chico que no le gusta. Yo no entiendo, yo pensé como vos toda mi vida, ¿para qué mierda estudié matemáticas? Porque yo soy locutora, no me interesa, no sé contar dos más dos, sé ganar la plata, no poner los números nada más. Y mi hijo va a una escuela y es capo total en matemáticas, va a las olimpiadas. No sé, para mí me lo pusieron porque no es mío. Salió al padre. No, si el padre no sabe nada de matemáticas tampoco, entonces digo, capaz que hay pibes que sí le sirve, ¿entendés? Totalmente, totalmente. El tema es que el sistema educativo considera que todos quieren lo mismo en el mismo momento. Y por ejemplo, a tu chico le encanta la matemática y es fantástico, a otro le gusta la geografía, a otro le gusta el fútbol. Ahora vos decime si no se puede hacer un sistema de materias basadas en el fútbol, que admite todo tipo de cosas, desde la física, cuánto pesa una pelota, a cuánto viaja si Messi patea un centro con tanto de torque y en qué parte del arco entra. No te pido por favor que no te existen. Que no es una cancha de fútbol, tranquilo. Porque la dejamos en la escuela. Pero por ejemplo, la música, la música, la música, en la música tenés física, química, tenés geografía, tenés historia, tenés matemática, tenés un montón de materias. Matemática más que nada en la música, matemática es primordial en la música. Pero si la matemática no la enseñás aplicando, te quedás en la función. Y hay gente que les encanta trabajar en funciones matemáticas y son verdaderos genios. Pero fíjate Einstein, lo echan a los nueve años de la escuela porque hacía la resolución matemática de una manera diferente a como se la exigía el profesor. Y lo echaron por ser un grupo. Julio, pero no te parece que uno a veces piensa que, digamos, que uno siempre ve a su hijo como el mejor de todos, pero a veces crees que, ah, no, a mi hijo yo lo voy a educar, entonces va a ser un Einstein. No todos los chicos son Einstein, vamos a decir la verdad. No todos los chicos son Borges que aprendió en su casa. Es que vos hablas solo, Julio, no se puede hablar con vos. Es difícil, es difícil la conversa entre los dos, porque yo también hablo de otra sola. No, yo te decía, en su momento, en la Argentina, los que se educaban solos, o mejor dicho, con institutrices, eran aquellos privilegiados. Estamos hablando de un Borges que tenían dinero, pertenecieron al grupo de Florida, eran con guita, viajaban a Europa. Era otra onda. Entonces, ahora, capaz que no es, es más, jipón el que se educa en casa. ¿O qué onda es el que se educa en casa? ¿Son familias normales? Somos una familia totalmente normal. De hecho, estamos divorciados. La nena comparte parte conmigo, parte con la mamá, excelente onda, no hay ningún problema. El tema es que el sistema educativo fue preparado para generar trabajadores. Fue a fines del siglo XIX, y así siguió por eternidad. Al día de hoy tenemos programas del siglo XVIII y XIX, cosas muy antiguas. Ahora, si yo como papá le dedico un horario a mi hija o a mi hijo en el que le estoy dando las herramientas como para que descubra su verdadera esencia de persona, estoy cumpliendo con la ley. La ley a mí me exige, como agente natural y primario de la educación, que eduque a mis hijos. No que los mande a la escuela. No existe ningún artículo de ninguna ley que exija escolaridad. Y desde el vamos, desde la Asamblea de los Derechos Humanos, pasando por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, no existe la obligación de enviar a la escuela. Sí la de los padres de educar. Ahora, si un papá se va a las seis de la mañana a laburar y vuelve a las diez de la noche, cada ese tiempo va a tener que encargarse del hijo. Te lo sacaron, te lo metieron, lo depositaste en una escuela y hacete cargo a escuela. Y vos, cuando lo tenés de vacaciones, te peleás con ellos porque no tenés convivencia con tu hijo. Pero pará, no es tan así. Uno puede tener un hijo, mandarlo a la escuela y seguir educándolo en la casa con las cosas primordiales que puede educar uno, que son el respeto, que aprende a llevarlo de viaje. Ya es una forma de educar a un pibe si uno tiene la posibilidad. Aunque sea a Uruguay, ya aprenden lo que son los accidentes geográficos, aprenden lo que son los límites, aprenden un montón de cosas de la densidad de población. O sea, me parece que uno también enseña desde su casa constantemente. No es que manda... O sea, me parece que sos demasiado de un lado o del otro porque generalizás demasiado. Porque a veces uno no le enseñás porque no estás capacitado, en el caso nuestro por lo menos. Pero de pronto vas enseñándole cosas que los maestros no tienen que agarrar la bolsa de papas y llevársela y hacer con eso una... Totalmente. Yo lo que digo, lo que yo planteo, es una decisión personal. Esto no es para que lo haga todo el mundo porque no es obligatorio que lo hagan. Y te obliga la ley a educarlo, entonces la gente considera que educarlo es mandarlo a la escuela. Perfecto. ¿Cómo haces con la ley, Bob? ¿Cómo haces con la ley? ¿Con tus hijos cómo hiciste? ¿Te fueron a buscar? ¿Te decían, ustedes no nos educan? Sí, tuve denuncias. ¿Cómo hiciste, Julio? Y le mostré, le mostré. Primero la Constitución Nacional que dice en su artículo 14, libertad de enseñar y aprender. ¡Pesado! ¡Ay, es un pesado! ¿Para qué? No sé para qué vine. Soy el policía, no entiendo nada de lo que me dice este hombre. Me muestra la Constitución. No sé lo que me habla. Pero sigue, la cosa sigue. La vieja ley 24.195, en su artículo 4, dice que la responsabilidad de la educación como agentes primarios es de los padres. Punto. A partir de ahí... Ahí también se equivocaron y la ley es antigua como los institutos. Y hay otra, hay otra, negra querida, hay otra, ¿qué es? ¿Está prohibida la educación en casa? No, no. Y aunque no está prohibido, está tácitamente permitido. Es verdad. Julio, ¿y vos, de cinco hijos, cuántos educaste en tu casa? Porque otros fueron al colegio. Tres, tres. Tres, porque yo, las dos primeras son de mi primer matrimonio y ya son chicas grandes, ya soy abuelo. ¿Y tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, ¿no estaba de acuerdo que te educaras en tu casa y por eso te separaste? No, en ese momento no había surgido ese tema porque yo era un típico esclavo del sistema trabajando a la cantidad de horas que te puedas imaginar. Un día me avivé, por supuesto me separé, viví solo en la calle mucho tiempo hasta que conocí a la mamá de mis tres últimos hijos y con ella sí nos pusimos de acuerdo y trabajamos durante muchos años y estamos separados por otros motivos, pero este tema lo mantenemos firme porque vemos la felicidad de nuestros hijos y los progresos que han tenido. O sea, ahí está el resultado final. O sea, si un chico de cinco años leyó la idea de la Bicea, no es un genio, le encanta la aventura. Absolutamente. Mirá que había leído a Julio Verne, de la Tierra a la Luna, se puso a leer en el Quijote. ¿Cómo no paro yo? Pero tenés suerte que le gusta la literatura que es accesible a nosotros, que es comprarle un libro y después debatir. No, pero pará, 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 que a los dos años ya le habíamos enseñado a leer y escribir. Ah, bueno. Bueno, pero todos tienen la misma capa. Perdóname que está Diego de la sala que te quiera hacer una pregunta. No, Julio Milo, perdón, a mí Diego te saluda. Me parece muy interesante lo que decís, pero lo que me impresiona un poco es, en el inicio de la charla sobre todo, la seguridad con la que dijiste, mi hija está haciendo lo que tiene ganas o lo que quiere. Digo, no habría que partir de la base de que cuando uno es padre, siempre inconscientemente o conscientemente direcciona esa felicidad y eso que los hijos quieren. Porque probablemente, o no, pero digo, quizá tu hija te pueda decir dentro de 10 años, y la verdad que hubiera estado bueno ir al colegio. O digo, ningún chico quiere ir al colegio a los dos años o a los tres años. Y más allá de esta teoría, que es súper respetable, me parece que tenés muy arraigado que, finalmente, eso es lo que quiere hacer tu hija, cuando a los dos años ya leía y probablemente no pudo elegir si quería leer a los dos años o no. Oye, vos tenés hijos, he querido... Claro, tres. Y yo creo que... ¿Cómo les enseñaste a hablar? ¿O aprendieron naturalmente? No, hay una cuestión que tiene que ver, es idiomática y que tiene que ver con la repetición de sonidos y luego uno puede enseñar. Pero también creo que a mi hijo le encanta jugar al fútbol, pero quien lo llevó a los cuatro años a jugar al fútbol, fui yo. No me dijo... ¿Por qué se dice que a él le gustaba? Bueno, pero... Pero también... Una dirección a la forma. Me vio a mí viendo muchos partidos de fútbol y los gustos que uno tiene, musicales, deportivos, artísticos, inevitablemente son volcados a un hijo. Digo, los míos y los tuyos. Claro, claro. Y eso es lo hermoso de ser padre. Cuando vos formás un paternago, un maternago y tenés una familia, ese núcleo, es un núcleo en crecimiento constante. Vos creces con ellos y ellos crecen con vos. Claro, pero aquí hay un tema que lo que te decía, Diego, es... A veces uno... Yo los días estaba mirando algo que es maravilloso, que nadie puede cuestionar, es incuestionable. La historia de Malala, la chiquita pakistaní, que la hicieron pelota. La miraba en Nacho y el papá estaba constantemente direccionando, de alguna forma, el pensamiento de esta nena, que hoy debe tener 14, 13 años, pero que desde chiquitita ella se puso a hablar sobre lo importante que era la mujer y el estudio de la mujer pakistaní, las mujeres dentro de la sociedad, porque estaban muy malvistas. Es más, la chica sufre un atentado de parte de un grupo fundamentalista, pero está direccionada por su papá. Porque no aparece, ella nace y dice, vamos en contra de los que se juzgan a las mujeres. Uno direcciona a los hijos hacia donde van. Bueno, en el caso mío, en el caso de la mamá o en mi familia, los que direccionan son ellos. Nosotros, lo único que hacemos es seguir sus reclamos, sus intenciones, y darles las herramientas para que salgan adelante. O sea, los dos varones, por ejemplo, les gustaba la música. A los dos años fueron a un instituto que había acá en la ciudad de Mano de Plata y tocan tambores. Al día de hoy son percusionistas profesionales, pero lo eligieron ellos. Yo soy baterista, pero a los dos años él no sabía que yo era baterista. Él quería ver, veía a tocar tambores y me dijo, yo quiero tocar eso. Bueno, vamos. Claro, pero porque te digo a vosotros direccionados. Eso de alguna forma los direccionados. No, yo hacía 20 años que no tocaba. De hecho, al día de hoy soy bajista, ni siquiera toco batería. No conocía lo que era un tambor y me dijo, quiero tocar un tambor. Está bien. No, lo veía en televisión, lo veía en televisión, lo veía en otros lados. Los privilegios, como era Julio, Julio, los privilegios de pertenecer. Porque viste que tiene muchos privilegios pertenecer a grupos. Somos de una sociedad tribal, de tribus, que nos gusta eso y nos da privilegios. Eso, en la enseñanza en casa, ¿cómo es? Porque una cosa es educarlo y otra cosa es el afuera, ¿no? En la calle. Claro, entiendo. Ahí es donde interviene la elección de los amigos, intervienen los grupos en los que vos participás, ya sea de deportes. Ahora mi hijo, por ejemplo, de 18 años, que ya tiene, está viajando en este momento a Córdoba, porque se va con un grupo de campamento, organizan hacer documentales, tienen dos bandas de música. O sea, ellos eligen sus amistades como es natural. Ahora, cuando vos entrás en la escuela... ¿A qué edad empiezan a elegir sus amistades? ¿Cómo haces para un nene que, si vos no lo sacás y no lo mandas, porque vos decías que a uno de los chiquitos los habías mandado, cuando querían hacer música, a un instituto? O sea, que no es lo mismo que una escuela. Mira, ¿ahí empiezan a tener, a relacionarse con sus pares? Claro, totalmente. Pero se relacionan con los pares que tienen gustos similares. Entonces es más fácil cuando vos estás en un lugar en el que con las personas que convivís, son personas que están pensando como vos, les gusta la música, a uno toca la guitarra, al otro toca el bajo, y terminan amando una banda. Julio, estamos hablando con Julio Archet, que es un papá que eligió educar a sus hijos en la escuela. Él es de Mar del Plata, fundador del movimiento Escuela en Casa. Y una de las consultas que te quería hacer es, el mundo, cuando vos salís al mundo, que salís a la calle, que salís a pelear, a laburar, a buscar una forma de vivir, nadie, o sea, hay muy poca gente. Vos te reunís con tus amigos del alma, que son aquellos que coinciden en tus pensamientos. Pero uno se va a encontrar con cantidad de gente que piensa diferente, y hay que batallar con eso, que es el diferente a uno, y respetar sus ideales o sus gustos, y no, digamos que eso no modifique los tuyos. ¿Cómo hacen tus hijos si no están acostumbrados a estar en una diversidad de opiniones el día que se tienen que encontrar con todo eso? Son tres de grupo. ¿Cómo? Son tres del grupo que se forman. Porque vienen con una capacidad de conocimiento, una capacidad de intención. Si un chico a lo nuevo nos habla dos idiomas, ¿por qué no hablar esos dos idiomas? Hagamos una cosa, Julio. Se corta. Se está cortando y es interesante esta parte para escucharte. Te volvemos a llamar en menos de un minuto, ¿te parece? Dale, dale, mi amor, dale. Gracias, amor. Mientras va al recreo la nena, pobrecita, porque si no quiere ir al baño le quería pedir permiso. La roció. Hagamos un parate acá. A ver, pensemos en esta situación. ¿Por qué? Porque... Él no quiere darle brazo a torcer y decir que la está de alguna forma direccionando. Pero a mí no me parece que esté mal. No, porque está mal. Es inevitable. Es inevitable porque es un hijo. Claro. Pero bueno, hay que tener mucha convicción para creer que un nene a los dos años pide leer. No, no. O pidió ir a música. No, él le enseñó. Pero él dijo que le gustaba la música y que eligieron... Igual es divino, porque vos de grande también te acordás cuando decís, ay, mi padre, yo a los dos años me dieron para leer algo, estudiaba en casa. Puede ser, tal vez estamos equivocados nosotros. Bueno, pero ya está dicho, dijiste, me dieron para leer. Me dieron, sí. No, elegí que me dieran para leer. Bueno, le tiré unos libros por ahí. A los dos años elegís el chupete únicamente. Si te gusta más la goma dura o la goma blanda. Digo, no todos los chicos aprenden los idiomas a los dos años. No es una realidad cotidiana. Pero bueno, estamos hablando de cosas diferentes, de formas de vivir de otra forma, perdón en la redundancia, que son absolutamente respetables. Ahora vamos a hablar con, terminar la nota con Julio, a ver cómo es que... ¿Qué nos quedaba? Vamos a ver una conclusión ante esto. Por eso dijimos... Porque no, se cortó dos veces la palabra, que yo no sé si él decía que finalmente sus hijos son jefes de grupo. Ah, eso es lo que no entendíamos. Creo que esa era la palabra que se cortaba todo el tiempo. A ver. Hola, Julio. Sí, no jefe, líder. Líder. No es lo mismo. No se entendió. No es lo mismo. Se cortó, entonces no se entendía. Queríamos saber cómo era lo que eran tus hijos. Jefe. Porque no sabemos si tus hijos no son tus hijos de Khalil Gibran. O no sabemos cómo... Son líderes. Son líderes del grupo, entonces, tus hijos. Son líderes porque son los que tienen las respuestas. En general, los interrogantes los tenemos. Todos. Yo a mi edad todavía sigo teniendo interrogantes y la curiosidad no la pienso perder hasta mi último día de vida. No, y lo bien que haces. Y los chicos... Y lógico, los chicos tienen esa curiosidad innata. Además, tengo una teoría en el libro que escribí y que desarrollé. Estoy desarrollando una teoría de que todos nacemos con todo el conocimiento. Los maestros nos ayudan a recordar y a entrar en... Pero, ¿cómo haces como maestra con 35 chicos y chicas metidas en un aula? A los que tienen que hacer que hallar pocas... Yo creo que ahí en el medio hay grises en esto y que los grises son buenos a veces. Hay aulas que no son de 35, que pueden ser de 15, de 14, y donde los chicos tienen otro tipo de educación que no todos acceden. Y eso es otra diferencia grande porque después en la sociedad hay pibes que no... Digamos, que son... que tienen la misma edad y que tuvieron una educación que de verdad no los eligieron a dedo. Tus hijos son bien elegidos a dedo, pero siendo líder es muy difícil a veces tener pares, ¿eh? Eso se los abrazo. Sí, pero hasta ahora, con suerte, no hubo problema de ninguna especie al respecto. Son todos felices, maravillosamente viven su vida, toman sus decisiones, ¿viste? Y la verdad, yo no tengo... no veo problemas en el tema. Te hago una última pregunta, Julio, discúntame. Cuando se tienen que rebelar a los 14, 13, 12, ¿contra qué se te rebelaron? Cada uno con algo diferente, me imagino. Pero ¿cómo hace? Porque viste que te ayuda mucho cuando tenés tus pares y tú... Vos te metés entre ellos, se comunican vía, no sé, ahora, internet, ponéle o vía WhatsApp, y vos quedás afuera totalmente y refuerzan así sus amistades, y vos quedás... Y así pueden vivir y crecer y dejarnos a nosotros afuera para ser individuos personales y demás. ¿Cómo hacen? En esa época, ¿con qué rompieron a los 12, 13 años y cómo? No rompieron. ¿Ah, siguen pegados con ustedes? No, no, para nada. Están viviendo independientes cada uno. ¿Pero cómo hacen para los 14 años? Vos tenés un grupo de pertenencia. O sea, ¿cómo que te deja...? Tus papás quedan afuera de vos. Pero pará, pará, pará. Tampoco estás fijo, porque estás hablando de 14 años de un chico que no fue educado en su casa. Un chico que fue educado en su casa. ¿Sabe lo que es el concepto de libertad, independencia y responsabilidad personal? Lo que no significa disciplina. Claro, lo va haciendo de a poco. Lo va haciendo de a toda la vida. O cuando llega esa edad, el tipo puede formar una familia, si quiere, o puede hacer rock and roll, como los chicos míos, que tienen su banda. Y se terminó. Y si tienen sus amigos, y salen, van, vienen, pum, pim, pam. O sea, son totalmente normales. Es más, me parece que son más normales que muchos. Y sí, es probable. Es probable porque tienen una atención privilegiada constante de ellos. Hay chicos que se educan únicamente con las empleadas domésticas. Y eso es un horror. Es un horror. La verdad que está bueno. ¿Fuman porros juntos? Algún porrito con los grandes. ¿Algún porrito con los grandes? Jamás, jamás, jamás fumamos. ¿Pero no somos unos canetas totales? Un jefe que no fuma, no sirve. No, 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 en serio, fuera de broma. No necesitamos ningún tipo de vehículo extraño para llevar la mente a funcionar. ¿Hacen su propio pan? ¿Hacen el pan? Hacemos nuestro propio pan. Si ellos quieren, hacen el propio. Hacen un pan hermosísimo. Hacemos ceitás, por ejemplo, en base de harina, que son unos churracos naturales. No, no, no. Y si quieren comer carne, comen carne. Y si quieren ser vegetarianos, son vegetarianos. Libertad absoluta. La libertad absoluta, pero siempre tratando de ver, porque no perdemos, logicamente, de norte nuestros hijos. Es una cuestión de que vos querés lo mejor para ellos. Y te das cuenta que cuando ellos pueden tomar decisiones, la vida se les hace más fácil. El problema es cuando otros toman decisiones por vos. Ahí está el gran problema. Entonces vos tenés que ser responsable de tus futuros. Son más que un constructor diario de tus futuros. Se está cortando de nuevo, Julio. Otra cosita que le preguntan, Alberto. ¿Alguno de tus hijos decidió, de los grandes, ir a la universidad? Sí, por supuesto. Ah, bien. ¿Y cómo tienen los certificados? ¿Cómo les hacías rendir? ¿Cómo se tienen certificados en secundaria? Hacen un único examen integrador en el que rinden lengua y matemáticas y ya están adentro de la facultad. Acá los boludos preguntan si el pibe que va a la universidad no es un traidor dentro de la familia. Claro, un invertido. No es un invertido. Lo que pasa es que, no, escúchame, si va a la universidad y quiere empezar ahora precisamente a entrar en la universidad ya está cuestionando los programas el tico. Sí, los rompehuevos. Me mandaron al pibe archés. Un rompehuevos. Los archés. No me manden ningún archés más. Los archetes. No, no, rompepelotas los archetes. Es verdad, es verdad. Todo me cuestionan, todo, todo, todo. Los archetes son unos quilomberos. Y a ustedes les cuestionan. Es empezando por el padre para adelante. Ay, a uno rompehuevos. Bueno, Julio, te dejamos... Oíme, te digo la última. ¿Sabes por qué soy un rompehuevos? Soy uno de los creadores de los clubes de trueque. Ahí te la dejé picando. Un rompehuevo. Julio Archés, muchísimas gracias. Un beso enorme. Chao. Un beso enorme también. Estoy a tus disposiciones, a la disposición de los muchachos. A la vez que quieran, actúen siempre a sus órdenes. Gracias por esta oportunidad. Un beso enorme. Un beso enorme. Y gracias de nuevo. Un beso grande. A Julio Archés, educador en su casa, también del club del trueque. Es todo terapias alternativas, digamos, de alguna forma. Bueno, uno puede... Libertad. Libertad total que se aprende en casa, se pone en práctica en casa y termina en casa. Todo empieza y termina en el mismo lugar. Igual está muy bien tener otras formas de vista, otros puntos de vista y ser respetuoso con todas las formas de ver la vida. Esto es radio, aunque a ustedes no les parezca. 11.56 de la mañana, Black & Talk.